Hola a todos, ¿cómo están? Hoy quería hablarles sobre las metas. ¿Alguna vez se han preguntado cuál es nuestro propósito en este mundo? ¿Qué objetivo de vida tenemos en este mundo? Todos nos hemos hecho esta pregunta y queremos lograr el éxito, saber de verdad cuál es nuestro objetivo, cumplir nuestros sueños. Entonces, para cumplir estos sueños es importante trazarnos metas. ¿Cómo nos trazamos metas? Fácil y sencillo. Hay que imaginarnos dentro de 5, 10 o 15 años y desde ahora saber de verdad qué tipo de persona queremos ser, qué mensaje queremos dejar en el mundo. Es importante saber que las metas no se van a cumplir por sí solas. Es necesario trabajar para que ellas se cumplan. Y también es importante que entendamos que el proceso de cada ser humano es totalmente diferente. Cada quien va descubriendo qué va haciendo bien y qué va haciendo mal, pero siempre logramos descubrir cuál es nuestro propósito en la vida, cuál es nuestro propósito aquí en el mundo. Gracias por escucharme. Si quieren saber un poco más, nos vemos en el próximo video.